Y bueno gente que estáis, soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Roblox Como ya sabéis gente, mañana día 13 Eh, no quiero ningún comentario sobre ese número, vale, por favor, basta, basta con el número 13 Como ya sabéis, hay el torneo que organizó Rubius de El Juego del Calamar en Roblox Y nosotros estaremos participando con el número 54 en directo en mi canal de Twitch Lógicamente estaremos allá dándolo todo e intentaremos ganar una o más partidas La partida que veréis hoy es sacada del directo que hice ayer y gané una partida donde llegué a la parte final con 9 personas O sea, fue creo que la partida con más gente que llegamos a la final y conseguí ganarla Así que nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que se agradece mucho Suscribiros al canal de YouTube que se agradece un montonazo Y nada gente, a ver si mañana podemos ganar en el torneo del Rubius Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós ¿Cuándo mejoran los gráficos en One Piece? Hay varios saltos de gráficos O sea, el primer salto de gráficos de One Piece es a partir de Water 7 Luego hay otro salto de gráfico en la saga de 3D2Y Y luego la siguiente ya creo que nos iríamos a Wano yo creo ya Wano o Hulkcake incluso De rosa sigue con los gráficos de 3D2Y Creo que en One Piece han habido como 4 cambios, ¿no? Gráficamente Más o menos Vale, esto por aquí Van volando esos de ahí delante ¿Estás al día? Sí, estoy al día ¿Quién crees que es más probable que gane el último? O sea, yo A ver, ¿quién crees que es el más probable que gane el último juego? El de la noche No sé a qué te refieres Estás algo viciado Sí, un poco sí, la verdad Bueno, lo que decía que One Piece Yo llevo el anime al día Desde... El anime lo llevo al día Desde el principio de rosa Capítulo 640 más o menos Y el manga desde hace menos Manga me puse al día Desde... Desde Wano Desde el principio de Wano O sea, todo Wano lo llevo al día en el manga Cuando saquen la historia de Shanks Voy a morir Buah, va a ser tocho eso Va a morar un montón, tío ¿Quién falta por entrar, tío? Joder Qué pesado Que sí, felicidades Vale Tí, 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 tí Creo presiona Block Mayus Y tendrás el tipo de cámara mejor Eh, Block Mayus Y tendrás el tipo de cámara mejor Block Mayus Si os referís a esta mierda Si os referís a esto A esta cámara Me parece horrible Así que voy a quitarlo O sea, esa cámara Es una mierda eso Y ahora se me ha bugueado Por esta mierda Vale, fuera Ya está O sea, es horrible A mí no me gusta nada Eso no lo uso En juegos de peleas Es que no me gusta Que el personaje se vea Andando de lado, tío O sea, es un coñado Es una mierda eso A ver Vale Cuánta gente con mando, bro Madre mía Qué locura Está loquito Hay un montón de gente De con mando, tío Podríamos probar Eh, otro server Del juego del calamar Hay otro server Que Hay algunas pruebas Que me gustan más Y otras menos Pero está guay He jugado solo una partida Antes Lo de la galleta Lo de recortar la galleta Me parece muy difícil En ese servidor O sea, lo de recortar la galleta Ahí Es el único server Que me parece difícil Qué cojones Hay un Frankfurt ahí What Vale ¿Cómo se llama el juego? Pues te lo digo El que te digo Este El nuevo Se llama Red Light Green Light Episodio 5 Este me lo recomendaste Y Me lo recomendaste Y es el otro día Algunos Pam, 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 pam Qué hora lo team voy ¡Ojo! ¡Oh! Mierda ¡Oh! ¡Elena! Muchas gracias por la resup ¡Oh! El amor de mi vida Se suscribió a mi canal Dejarme pasar Gracias Mierda Vale Muchas gracias, Elena Por los 13 meses Un año y un mes ya Madre mía, tú Pero Pero cuántas meses Suscrita Muchas gracias por la sub Muchas, muchas gracias Me apetece ahora A las 10 de la noche Merendar ¿Sabes? Como he comido A las 5 de la tarde Me apetece una merienda Ahora Voy a ir a por algo De merienda Ahora, creo Verdad Yo creo que hay una forma De quedarte A ver Voy a probarlo Mierda Vaya liada, bro Vale No, pero no matéis a Slushy Pero loquito ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es del chat? Pero loquito Está loco Está loco Está loco Está loco A ver Voy a mirar Si te puedes quedar Mierda No te puedes quedar ahí Tío Has pillado Dios Que dragón Mastocho ¿Has visto? Me acompaña Está guapo Está guapo Estamos otra vez En las cuerdas Ya Si Otras cuerdas Bueno Ahora Al menos Ahora somos pares Así que eso Eso es guay Voy a ir a por algo De desayunar Ahora Creo Pam 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 O sea Desayunar Digo Soy imbécil De merendar Vale Loquito No está Loquito No está Pues No sé A saber Espero que la gente Sea Sea buena O tenga mando Ser bueno De igual A ver ¿Te pillaste el final El gorro de Luffy? No me pillé El traje De Tanjiro De Kimetsu Me he pillado Me he pillado El traje De Tanjiro O Tanjiro En verdad Se dice Tanjiro ¿No? Siempre digo Tanjiro Pero creo que Es acento En la Tanjiro Vale Empieza esto Ya No Vale Uf Palizón ¿Eh? Bro ¿Qué es esto? Literalmente estamos Todos los de mando Aquí Todos Poy Madre mía Madre mía Ok Tú 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 Pero no sé Mando con mando Se gana fácil Es que no voy a ser Tonto Voy a utilizar Mace Ratona Es que Si la gente Puede usar Mando Voy a usar Mando Tú 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 Pero 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 así Prácticas Para el Torneo Pero es que En el torneo No va a ser así En el torneo Van a cambiarlo ¿Sabes? En el torneo Lo pondrán de otra forma Lo de Lo de clicar Entonces Es que no se sabe Lo que se va a tener que hacer Si hay que clicar Muchas veces Me preocuparía Porque seguramente Alguien se ponga autoclicker Y me da un miedo eso Espero que no sea Clicar Muchas veces Porque es que Va a haber alguien Que se va a poner autoclicker Tú 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 ¿Cómo se llama este server? Este server Se llama Hexagrim First Even Acepto la primera Como sea otra Como sea otra vez Even me parto Hostia Vale ¿No hay ente cheat En el Roblox? No tiene pinta La verdad En este juego Yo creo que puede hacer Lo que quiera Si te quieren meter Hex Te metes Hex Aquí Está yendo todo el mundo A A por Oth Es que la gente Solo juega A Oth Eso es un poco Mierda Si 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 Este juego Si lo de las canicas Fuese uno contra uno Sería mucho más entretenido ¿Sabes? Porque Nunca sabes Cuánto van a apostar ¿Sabes? Vale A ver Cuatro Venga Estamos jodidos Si sale un tres O un cinco Hemos ganado ya Creo Somos un montón de gente Vale Bien Siete Vale ¿Cuántas rondas llevamos? Yo creo que quedan como dos rondas ¿No? Si nos salvamos de una más Si nos salvamos de una más Ya estamos clasificados Un streamer lo intentó Y lo sacó Instagram Y Instagram He leído Insta Y En fin Soy imbécil ¡Perdemos! No sé A lo mejor ahí Depende del server No sé ¡Bro! Me rayo 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 Como salgan cuatro Me rayo Que salga de todo Menos cuatro Por favor ¡Uf! Que susto Me he pegado Tío Que susto Bro Pues ya está Ya estamos clasificados A ver ¿Alguien muere con esta? No muere nadie ¿Por qué quitaste lo del chat verificados? Bueno Lo he quitado para... No sé Lo iré poniendo y quitando Poco a poco Pam, 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 pam A ver ¿Qué servidor es? Es Hexagame ¿Sabéis qué pasa? Que lo del... Lo del chat Lo del chat de teléfono verificado Es un poco complicado Porque me encanta O sea Que la gente Tiene que verificar el... El teléfono Para poder hablar Pero ¿Qué pasa? Que si... Grefg no lo pone Rubio no lo pone Auronplay no lo pone Ibai no lo pone ¿Sabes? La gente Nunca va a verificar El teléfono O muy poca gente Va a hacer... Va a hacerlo ¿Sabes? Si todo el mundo Lo tuviésemos puesto Eso O sea O si todo... Si fuese obligatorio Me lo pondría ¿Qué pasa? Que mucha gente Pues entra aquí Ve que no puede hablar Porque tiene que verificar Su teléfono Y dice Bueno pues Como no puedo hablar Pues me voy al canal De Grefg ¿Sabes? Entonces Es un poco F Vale Os voy a decir Cómo es ¿Vale? Eh... Left Left Right Left Right Right ¿Cuántos tengo puesto? Tres 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 Y falta uno Vale Es así Es ese orden Izquierda Izquierda Derecha Venga Que alguien vaya Es ese orden Gente Izquierda Izquierda Derecha Y no te puedo creer ¿Izquierda ahora? ¿Izquierda? ¿Cómo era? El siguiente era F Hostia Pues no era izquierda Bro Tocho Lol What? Bro Se lo hace entero Se lo hace entero Es Dios No Héroe sin cap Héroe sin cap Dios Ha decertado toda menos Las dos últimas Madre mía Pues no somos gente En la final ¿Sabes? Madre mía El mejor Es el que ha saltado Atrás Atrás Eso es increíble ¿Cuántos somos, tío? Nueve personas En el final Madre mía Madre mía Buena suerte ¿Sabes? Madre mía Aquí la clave es Echar a la gente Rápido Fuera Y que se queden Yo que sé Que se queden Pocos ¿Sabes? Dentro Es que Con tanta gente Es imposible Mira, por ejemplo Este de aquí Podría Salir fuera Hay mucha gente Good luck Con tapeña Yo creo que en el torneo Va a ser así Yo creo En las partidas Con Bueno, hemos tenido mucha suerte Y hemos adivinado muchos cristales Si no adivinamos cristales No pasa a nadie Buf Vale, bien Lo menos Vamos Buah, si le pegan a esa que está amarillo sería increíble, en verdad Ha muerto Que quedan todos rojos Otro menos Y me queda este Que buena Que bonito Buah, está haciendo... Qué buena ese golpe Queda uno Qué buena, qué bonito Let's go GG Qué buena, tío La hemos jugado muy bien, eh Buena, buena partida Ella no Yo no 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 ¡Gracias!